¿Qué tal, Susana, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, localmente entra aire más seco, por lo tanto, hay radiación y por eso el amanecer fue más fresco. También los nublados del martes y miércoles pasado, hoy se disipan, así es que dominará el sol en este jueves. Mañana, viernes 22 de mayo, es Día Mundial del Agua. La ONU invita a reflexionar con el tema de agua para la paz. Ya se comentará. En asuntos atmosféricos nacionales no se observan frentes fríos, solo el jet subtropical en los estados del norte, propiciando tardes ventosas en las tierras madre occidental y oriental, estados del altiplano, zona huasteca, bajío y altos de Jalisco. Un centro de baja presión en Texas asociado a una zona frontal estará generando lluvias en Nuevo Orión y Tamaulipas con potenciales tornados en la zona fronteriza con el estado de Texas. Mientras tanto, más de la mitad sur del territorio nacional es influenciado por un sistema de alta presión con circulación anticiclónica, provocando cielos claros y ambiente cálido. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos despejados. Dominarán las condiciones soleadas en mañana, mediodía y tarde, obvio sin lluvia. Se pueden esperar algunas rachas de viento relevante posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28 cercano a las playas, más de 32 grados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.